...de posiciones, Grupo Mixto. Sí, gracias, señor presidente, gracias a la señora consejera y a los acompañantes por su comparecencia y sus explicaciones. En relación a este plan estratégico de residuos del principio de Asturias, que yo creo que lo primero que habría que decir es que es un plan que evidentemente todos somos conscientes, que llega tarde, que probablemente ha sufrido una serie de avatares en muchos casos incomprensibles y que debería haber estado aprobado ya hace tiempo. A nuestro juicio el debate sobre la gestión de los residuos en Asturias no debería ser un debate centrado exclusivamente en incineradora sí o incineradora no, que al final parece que es de lo que se trata exclusivamente, sino que entendemos que debería centrarse en si este plan estratégico ofrece a Asturias un modelo de gestión sostenible, eficiente y acorde con la legislación vigente. Y para nosotros, para nuestro grupo, creemos que este es un plan mejorable, es un plan manifestamente mejorable. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, en primer lugar porque creemos que es un plan muy poco ambicioso, se limita a cumplir las exigencias legales, eso parecía una obviedad, pero a la altura en la que nos encontramos creemos que deberían haberse establecido objetivos mucho más ambiciosos para posibilitar que Asturias se situase en el año 2024, en la fecha de finalización del plan, en cifras comparables como mínimo al entorno europeo, que es donde deberíamos de estar, camino de donde deberíamos de estar y no donde nos encontramos ahora. Y para conseguirlo, nosotros creemos que se debería haber contemplado una mayor implicación de los ayuntamientos. Estos son a los que les corresponde, de acuerdo con la legislación vigente, ejercer las competencias en materia de recogida y tratamiento de residuos y nos parece que habría sido necesario fijarles unos objetivos específicos, tanto en relación a la reducción como a la recogida separada de residuos, por ejemplo, mucho más singularizados y mucho más concretos. Se trata además de un plan bastante conservador en lo que a materia de prevención y de reciclaje se refiere. Por ejemplo, no se prevé la posibilidad de incorporar en Asturias ningún sistema de depósito, devolución y retorno para los envases de vidrios, y mirar a lo que funciona en otros países de nuestro entorno europeo, ni tampoco se establece ningún sistema novedoso para facilitar o incentivar la recogida selectiva, por ejemplo. Tampoco se han valorado algunas alternativas al recrecido del vertedero, como la misma incineradora, que yo creo que se podrían haber contemplado, pero que creemos que ni siquiera se han valorado. Y luego hay un aspecto que a nosotros nos preocupa, lo hemos dicho siempre en materias medioambientales, y especialmente en algo tan sensible como esto, y es el acceso a la información ambiental. Consideramos necesario poner a disposición de los ciudadanos, a través de todas las tecnologías de la información, todos los datos de los que se vayan disponiendo sobre la gestión de residuos de Asturias. Creemos que esa es una política necesaria, que puede despejar muchas incertidumbres y muchas preocupaciones, y en todo caso es un derecho ciudadano, ya digo, el de acceso a los datos en materia medioambiental, que hay que garantizar sin ningún género de dudas. Creemos necesario que se incorpore dentro del portal web del Plan Estratégico de Residuos, una sección específica en la que se recojan todos los datos, especialmente los relacionados con las fracciones que serán sometidas a valoración energética, y que se deba informar en tiempo real, al menos sobre su tipología, cantidad, origen, etc. Bien, hay otras cuestiones quizá no del mismo tenor, pero por ejemplo nosotros creemos que este plan no ha apostado por desarrollar un sector empresarial en torno a la gestión de residuos en Asturias, algo que contrasta con lo concluido, por ejemplo, en un estudio elaborado por el propio Gobierno de Asturias en el año 2010, sobre las ocupaciones en el sector económico del medioambiente, donde se establecen la necesidad de articular medidas públicas incentivadoras para impulsar aquellas actividades con mayor potencial de crecimiento económico y generación de empleo, como son las relacionadas con la gestión y recuperación de residuos, tanto urbanos como industriales, algo que en este plan no se contempla. También creemos que en el estudio económico financiero que acompaña al PERPA hay importantes lagunas. Nosotros hemos hecho alguna pregunta al respecto. No se establece con claridad cuál va a ser el incremento del coste que supondrá para la gestión de los residuos en Asturias, sobre todo lo que supondrá para los ciudadanos. Ahí hay bastante incertidumbre. Yo creo que, ya digo, el estudio económico financiero que acompaña al PERPA no despeja esas dudas. Y, finalmente, porque son los que han venido soportando durante muchos años todo tipo de inconvenientes por la gestión de los residuos, creemos necesario articular medidas para reducir el impacto ambiental sobre el entorno de las instalaciones actuales de cogerza. Y aquí nosotros creemos que hay medidas que llevan reclamando los vecinos desde hace muchos años y que no se solucionan con medallas ni con premios honoríficos, sino que quieren actuaciones efectivas. Por ejemplo, la colocación de barreras vegetales en todo el perímetro para amortiguar los efectos más negativos. Es algo que vienen reclamando sistemáticamente. Ya digo que nos parece que es de absoluta justicia desplegar todas las medidas necesarias para reducir al menos ese impacto ambiental en el entorno de las instalaciones de cogerza, máxime cuando parece que se plantea un recrecido de las mismas. Es una cuestión, ya digo, de justicia y de pura sensibilidad. En definitiva, como decíamos, es mejor tener un plan que no tenerlo. Era una urgencia y una absoluta necesidad de los avatares hasta aquí y por qué no se ha dispuesto hasta ahora. Creo que no es el ámbito de esta comisión, pero en todo caso tenemos un plan, pero creo que podía haber sido mejor y, en fin, ahí adolece de algunos defectos que nosotros hemos querido señalar brevemente en esta exposición. Nada más por nuestra parte. En todo caso, agradecer a la consejera y a su equipo la comparecencia ante esta comisión y sus explicaciones. Muchas gracias.